La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras Gómez, anunció el horario especial que desde el pasado 15 de marzo tiene la entidad para la renovación de la matrícula mercantil. Este horario aplica para todas las sedes de la entidad en la región. Queremos informar a toda la comunidad que desde el pasado 15 de marzo y hasta el próximo 31 de marzo la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja ha dispuesto un horario especial de atención al público que va de lunes a viernes en jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los días sábados a partir de este sábado 20 de marzo también en jornada continua la atención será desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y va a ser en todas las oficinas, todas las sedes físicas de nuestra entidad incluida la oficina principal de Barranca Bermeja y las oficinas en los municipios de Landaz, Uricimitarra, Puerto Wilson, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí. Esto con el fin de facilitarle a los comerciantes y a los empresarios que puedan realizar sin ningún contratiempo sus trámites de renovación de la matrícula mercantil que vence este 31 de marzo el plazo de ley o cualquier otro trámite que necesiten hacer durante este mes de marzo relacionados con su registro mercantil. Recordó la Ejecutiva que quienes renueven su registro en el tiempo límite establecido participarán de sorteos que realizará la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja.